muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo los elegidos y en el anterior capítulo ya nos hemos enfrentado el capítulo empezamos el capítulo de las hermanas maja maja bala quienes buscan venganzas de balsak por haber asesinado a su padre y nos encontramos a hoy en una cueva al al oeste del de la ciudad natal de las hermanas aún no me acostumbro a su nombre eso sí puede que no lo mencione porque puede que lo mencione mal o algo puede decirlo pero bueno y empezamos en justo en el punto de partida ya verán por qué vamos a utilizar la palmatoria vamos a encender la palmatoria para que se haga de noche y listo ups me quiero que botón maldición a donde se ha ido blondel justo a tiempo que oportuna justo cuando la llama la vi habían llamado al palais de león al palais de león ya veo o diosa dame fuerzas para guiar a mi rebaño descarriado oh ahí está blondel bueno primero vamos a saquear no hay nada vamos a hablar al pozo tampoco hay nada y vamos a hablar con blondel no no me obligues a ir al castillo silbus si bus play hacer como si nunca me haber guys a ver guys visto por aquí he oído lo que está pasando allí en el palais de león se ha producido un golpe de estado el viejo roi de esta tierra ha sido asesinado y el nuevo marqués y el nuevo marqués greggente está greggente está greggente realizando espectimientos horribles les oí hablar de ello que y dijete lo ajos alquimia o algo parecido un interesante y ya veo a vamos a hablar de nuevo Ya, ya veo Ya veo lo que está pasando Ese cura, ese sacerdote Lo único que está haciendo es proteger a Blondel De aquellos que la quieren llevar al casillo de Palis de León Ah, me equivoqué de entrada Aunque también debería haber girado Salí a buscarlo y estaba allí dormido cuando regresé ¿Dónde se habrá metido? El secreto está en la cueva Ah, Fiu Fiu Ya veo Así que ese tipo, el de la tienda, estaba en la cueva En busca del orbe del silencio Interesante O puede que sea otro Ah, no he hablado con este Estoy esperando a que pasen las bailarinas Camino del trabajo O Du Miu Esa migrada de los Los De las bailarinas Cuando terminan de trabajar Tan fatiga Tan fatiga Es más de lo que puedo soportar Y vamos Lo que iba no era para eso Si no Me equivoqué de camino No había entrado ahí antes Pero bueno Ahí tenemos Cinco monedas de oro Y Nada especial Nada especial Vamos por el otro lado A ver que podemos encontrar ¿Qué? ¿Dónde está ese poeta? Creo que fue al teatro a pedir trabajo Un gorro de cuero Ya No creo que ese gorro de cuero Ya sirva ya mucho Si, desde luego que no Aunque podría haberlo pillado desde el principio Pero bueno No pasa nada Vamos al teatro A hablar con ese dicho poeta Ah, ahí están las bailarinas Vaya Conejitas Qué curioso No veo poetas por ningún lado He notado que en la música Del juego Es De la batalla Es la misma Que la de Cuando bailan Moi Soy la nueva bailarina De la ciudad Se cree Una estrella Mucho más famosa Que maya Con plus de glamour Y mucho más seductora Desde el castillo Solicitan a muchas jóvenes Últimamente Parece que celebran Muchas fiestas Perdón ¿Dónde se encuentran? Donde se encuentra el castillo Oh, la, la Está muy lejos de aquí Todavía más al norte De Abound De Monde Ya, ya entendí El castillo de León Palacio de León Era lo que quería decir Ahora La razón por la cual Le hice Que fuera Esfera de noche Es para eso Ah, ustedes son El señor ¿Señor maja? ¿Señor maja? ¿Mala? ¿Las hijas del señor Majabala? No ¿Cómo funciona? Todo es Se inventa De convertir el hierro En oro E Ni idea Si Si lo conseguirás Será Sería el rey ¿A que sí? Ups Adelante Todo el mundo Es benvenu Benvenu Bienvenu Beber Bailar Y olvidar Lo negativo del día La gente afirma Que Majabala Fue asesinado Por su propio discípulo Balzac Pero ¿Por qué Quería Que quería Alguien matar A un alquimista? A saber Una buena cerveza fría Después del trabajo Es como Estar en la gloria No se puede igualar Ya veo No Esta es M- 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 No quiero Que la gente Como vosotras Por aquí Por aquí Oh Estoy tan fatig No puedo T- 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 Tanto Todo el día de pie Es muy duro Adiós Necesito un sueño Reparador Doc Este era el camerino De esa joven Blondel Me preguntan Dónde se habrá metido ¿Quién sabe? Mmm Pues si Blondel tenía un mal Presentimiento sobre eso Y ahora si Ya que hemos Conseguido alguna información Alquimia Si He oído hablar de ella Es una técnica Para convertir hierro En oro ¿Verdad? Estoy convencido De que muchos Lo están buscando Pero seguro Que nadie Ha tenido suerte Todavía Interesante Bueno Ya hemos terminado Explorar por aquí De noche Y ahora vamos Al norte Más al norte De Abud Domundie Aparece en lengua Ataque Mini ataque Y si Parece que Olland Es fuerte Un momento Voy a mirar Los atributos Oh Claro Siempre Olvido Que En cierta ciudad Que Curarme Y Listo Uno Fuera Otro Fuera Bueno Esos No Necesitan P PM Para Acabar Con Esos Insectos Palo Y ahora A curar Salud Se ha dicho Y hablar Con el Guerrero En mis Viajes Se oído Historias Muy Inquietantes Cosas Como El Nuevo Marqués Regente Vende Las Almas De Sus Subditos Al Diablo Si Llegar A ser Cierto El Continente Entero Habría Firmado Su Sentencia Ya Veo Así Que Las cosas Están Pasando Muy Mal Por Este Continente Y Listo Y Ahora Si Nos Vamos En Marcha Vamos A hablar Con El Viejito A ver Que Nos Dice Al Respecto Bla 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 Bueno Ese Ya No Dice Nada Nuevo Así Que Nos Vamos Al Norte Por Cierto Como Que Por Fuera De Cámara He Estado Farmeando Dinero Para Comprar Armas Las Armas Más Poderosas De Momento Mini Mini Ataque Inio Un Un Titorrinco Ártico Interesante Uno Fuera Mini Ataque Inio What Será Que Falle Aquí Ya a partir De aquí Los enemigos Empiezan A volverse Fuertes Parece Que Más Ya La Última En Atacar Parece Que Es La Última En Atacar Y Bueno Esos Enemigos Los Deslenguados Si Que Causan Alucinaciones Engañando A La Gente No He Intentado Hacer La Debilitación Por Lo General Me Enforco Más En Hacer Daño Que En Bajar Estadísticas En Todo RPG Siempre He Sido Así Más De Atacar Que De Todo Esto Esa Puerta Tiene Pinta De Que No Se Puede Entrar Si Y Listo Que Donde Se Encuentra El Salón Del Trono Del Marqués Regen No Se Ni Yo Mercier Nuestro Líder El Marqués Regen Es Un Hombre Muy Pecavido He Escuchado Rumores Rumores Que Incluso Tiene Una Cámara Secreta Vaya Este Si Que Está Dormido Y Hay Un Prisionero Este Es El Gran Palais De León Ya Veo Tener A Objam Es Como Tener Una Llave Vamos A Explorar Este Palacio Dorm Mundio Se Puede Como Puede El Canciller Cree Querer Se Tanto Como Que Querer Se Tanto Como Si es un Cobar De Inútil Es Un Auténtico Presumido Hacer Mucho Ruido Junto a Su Habitación Y Veréis Como Reacciona Se Asustará Tanto Que Saldrá Cor Riendo A Las Faldas Del Marqués Regen Ya Lo Verás Interesante Solo Hay Una Persona Que Conoce El Paradeo En La Nueva Cámara Del Marqués El Canciller Seguramente Podrías Descubrirlo Si Lo Siguieras No Bastante No Quería Ser Yo Quien Lo Hiciera Interesante Ya Veo Vamos A Ir Astro Cousin Y Buen Vino Oh A La Alegría De Vivir El Para Graizo En La Tierra Bueno Vamos A Jejeje Jesús El Maestro De La Magia Del Casillo Perdón Que Tipo De Magia Jeje Es Algo Que No Pu Greve Greve Del Dark Mes Amis Ni Los Sueños Una Especial Otro Vestido De Bailarina Y Vamos A Vamos A Hablar Con Los Que Están En Persecución Jejeje Greve Esa M' Petit Coquette Deja Que Te Ponga La Man Encima No Grápido Me Van A Capturar Aquí Está El Canciller Si Según Dicen Que Es Un Auténtico Presumido Soy El Canciller De Este Castillo Me Habéis Entrado Habéis Entrado Mis Dependencias Privadas No Van A Salir Tus Besuel Haré Que Los En Carcele Que Está El Marqués Y Listo Parece Que Necesitaremos Hacer Semejante Ruido Para Llamarle La Atención Para Asustarlo Y Que Se Vaya Donde Está El Marqués Este Asunto Es Real Real Extraño Extraño Parece Como Si Escuchara Voces Que Provinen Debajo Mis Pies Voces Que Provinen Debajo Sus Pies Interesante Por El Mento Parece Que No Hay Nada Por Aquí Parece Así Que Nos Vamos De Aquí Parece Que Por El Momento No Hay Nada Que Hacer Así Que Me Imagino Que Más Para Norte Debe Haber Algo Y Listo Vamos A ver Que Hay Por Aquí Un Punto De Guardado Tal Vez Sea El Aquí Está Un Pueblo Y Un Limos Vamos A ver Wow Esos Limos Y Se Forman Un Rey Limo Como Que El Rey Limo Es Una Composición De Muchos Limos Por Lo Que Acabo De Notar Y Ganamos Veamos Que Conseguí Que Aprendió Un Mini Incendio Genial Un Ataque Para Todos O Por Lo Menos Para Un Cierto Grupo De Enemigos Este Es El Puerto De Jabre León De Aquí Salen Barcos Para Endog Hacia El Norte Hola Soy Susi Esta Un Araco Que De Seis Ven Venir Che Mua Jijijiji Pero Me temo Que La Taberna Se Abre Hasta La Noche Perdón La Taberna No Está Abierto Todavía Estoy Preparando Todo Desde Que Llegó El Nuevo Marqués Regente Pues Les Quiero Decir Todos Los Soldados Tienen Que Hablar Quiero Decir Hablar Con Ese Estúpido Acento Y También Han Reforzado El Control Y El Puerto Ahora Es Muy Difícil Conseguir Pasajes Vea Pues Ahora Prestar Atención Moal No Hecho Nada Malo Solo Estaba Pasando Un Gran Buen Grato No Quería Hacer Daño A Nadie Lo Único Que Hice Fue Poner Un Barril De Pólvora Junto A La Puerta Del Viejo Canciller Que Donde Se Consigue Polvoraje Que Lo Encontré En La Mina De Mamon Al Este De Aquí Interesante Esta Es La Caxe Tag De O Tem Comparando Todo El Que Tra Tradicional Marquís Regent Acaban Sus Huesos Con Sus Huesos Aquí Y El Ser Yeti Ah Bueno Tiene Un Creo Que Tienen Un Hablado In Inteligible Así Tampoco Tampoco Es Necesario Hablar Con Él Vamos A Ir Vamos A Mirar Vamos A Curarnos Primero Que Todo Y Listo Hubiera Dejado Donde Estaba Ese Templo Pero Me Quedaría Muy Plano Estoy Enamorado Soy Enamorado De La Joven Más Bella Del Mundo Voy A casarme Con Ella Ya Verán Que Quien Se Llaman Me 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 Ver Ver Pero Bueno Se Llamas Susy La La Taberna Vea Pues Podría Ir A La Taberna De Noche Pero Nada Me Me Voy A Vamos A Comprar Almas Parece Que Apenas Nos Alcanza Para El Abanico De Hierro Y El Puñal Envenenado Bueno Vamos Con El Puñal Envenenado Maya Quien Más Necesita Y Vamos A Vender Gorro Cuero Un Momento No Había Un Arma Que Reemplace Ah No Ese Es Mina Y Vamos A Vender Y Esta Ahora Si Una Vallesta De Casa Y Bueno Aunque Pude Haber Vendido Antes De Comprar Pero Bueno No Para Nada Y Creo Que No Podemos Costearnos El Si Parece Que No No Podemos Comprar Nada Más Por Aquí Que Donde Esta Metida La Abuela Va A Ser La Hora De Cenar Ah Endor Allí Hay Un Enorme Coliseo Lo Sabían Fui Una Vez Si Cuando Era Un Auténtico Luchador Ah Interesante Aunque Podría Haber Guardado Por Ahorita Que Caigo Como Puedo Guardar En Otro Slot En Otra Lanura Puedo Guardar Y Continuar Y Listo Si Por Que No Vamos A Seguir Queda Puede Que Quede Un Poquito Largo Pero Si Lo Hiciera Más Corto De Lo Normal Quedaría Muy Plano Y Esa No Esa Idea Y No Se Si Esa 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 Vamos A Pasar Por Aquí Y Todos Los Mirones Y Hojas Paralizadoras Mini Incendio Esquiva Esquiva El ataque Y Toma Hacerle Focus a las hojas Paralizadoras Uno 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 Menos Otro Menos Y Otro Menos Victoria Para Todos Veamos Que aprendió Mina Nada Nada Nuevo Aquí Esta Creo Que Este Debe Ser La Ciudad De Mamón Bienvenidos A La Mina De Mamón O Que Debería Decir Que La Suerte Te Acompañe En La Mina De Mamón No Es Para Los Humanos Parece Que Algo Peligioso Hay Algo Peligioso Por Ahí Ese Tiene Pinta De Poeta Un Recuerdo Este Lugar Está Lleno De Vidas Antes Bueno Este Lugar Está Lleno De Vida Antes Pero Oh Que Ogror Me Arrebatá A Mi Amada Esposa Ella Ya No Desea Al Día Está Integrado Junto A Mi Amada Vamos A Vamos A Curarnos Y Listo Bueno Vamos A Hablar Con Todos Como Será Sapaña Va A A Un Viejo Como Yo Antes Fabricada Polvora Pero Ahora Está Prohibido Ordenes Del Canciller Sabes Pero Si es Para Lo que Habéis Venido Puede Que Haya Lo Siento Puede Que Quede Algo En La Mina Aunque Yo No Ya No Les He Dicho Nada Especial Una Planta Medicinal Perfecto Me Viene Bien En Esos Momentos Del Interior De La Mina Proviene Un Extraño Olor Agath La Gente Cae Como Moscas Todos Nos Hemos Visto Afectados Ya Veo Como Bien Dicen Es Un Lugar Peligroso Me Quio Que Botón Y Vamos A Guardar Y Listo Y Ya Vamos A Continuar Y Y Ahí Está Como Una Especie Posada O Algo Por El Silo Si Aprecian La Vida Sea Mejor Que No Entren La Mina Desde Que Empezó A Filtrar Se Se Gase Extraño Ah Hay Monstruos Por Todas Partes Ahí Abajo Un Frasco De Agua Bendita Lo Probaremos En La Batalla Contra De Monstruos Que Están Haciendo Aquí Se Mejor Que Se Marchen O Acabaran Como El Vecino Yo No Siempre Cuidado De Los Enfermos Y Los Heridos No Podría Marcharme No Ahora Bien Hecho Ahora Si Vamos Por La Polvora Vamos A Buscar La Polvora Hay Un Me Quiero Que Botón Cuidado Abajo Esta Plaga De Monstruos Hay Montones De Ellos Si Miente Que Encuentro Si Miente Que Gasto Y Y Vamos Usar La Simiente De Magia Esta Vez En Mina Para Que Pueda Curar Más Y No Depender De Objetos Y Ahí Tenemos Vampiros Guerreros Min Incendio Y Por Lo Visto Son Fuertes Uno Fuera Y Otro Fuera Es Un Auténtico Lamento Parece Que Tenemos Que Devolvernos Y Resucitar A Maya Y De Paso Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego